Hola amigos, hoy hablaremos sobre el ahogamiento y las consecuencias que nosotros podemos sufrir cuando una persona por ejemplo se traga agua. Lo primero que ustedes tienen que entender es que nosotros hoy por hoy pues tenemos muchos eventos naturales en el cual nuestra vida corre riesgo, por ejemplo crecidas de ríos. Cuando alguien se sumerge en el agua y no puede respirar obviamente entra en hipóxido, baja el oxígeno y esto puede ser fatal porque mata el cerebro ya que no le llega sangre. Ahora las personas, ¿por qué se ahogan? En general por su falta de habilidad para nadar, por eso es importantísimo que enseñemos a nuestros niños a nadar. Obviamente una crecida de río a veces puede ser muy difícil inclusive para un experto, pero en condiciones generales pues el nadar es importantísimo. El consumo de alcohol, de drogas o otras razones que puedan impedir nuestro normal funcionamiento van a hacer que nosotros aumentemos el riesgo de ahogarnos. Cada año según la Organización Mundial de la Salud más de 320 mil personas mueren ahogadas en todo el planeta. Y se cree pues que el ahogamiento es una de las principales causas de muerte especialmente en personas que son entre niños y adolescentes. Vean ustedes que es importante tener en cuenta que el número real de casos de ahogamiento no se conoce a ciencia cierta. Hoy por hoy pues nosotros en nuestro país hemos visto un invierno muy fuerte, cuando crece el río a veces los niños por jugar se ahogan, a veces las personas que están en la calle por salvar un animalito se ahogan. Y es importante que en un país como el nuestro que tiene demasiados digamos volcanes y eventos naturales todo el tiempo, entendamos que la prevención es fundamental. Cuando una persona está cerca de estas fuentes de agua tiene que saber nadar y tiene que evitarla si es que no lo hace. Cuando una persona traga agua y no se muere pues lo que hay que hacer es ayudarle en ese lado, darle la vuelta a la persona, hacer que saque el agua que tiene, llamar a los médicos de los 911 y ayudarle con por ejemplo una famosa resucitación cardiopulmonar en el caso de que nosotros veamos y presenciemos el ahogamiento. Es importante que nos entrenemos tanto en primeros auxilios como en natación para evitar cualquier desgracia. Nos vemos en el siguiente segmento.